Bueno, veamos algunos ejemplos de la regla del hospital El límite cuando x tiende a más infinito de x cuadrado sobre logaritmo de x al cubo todo al cubo Ambas cosas tienden a infinito Tenemos una indeterminación Entonces, esto va a ser igual por el hospital al límite de derivar la parte de arriba y la parte de abajo Si diríamos la parte de arriba, la derivada de x cuadrado es 2x Diríamos la parte de abajo Bueno, acá hay que hacer regla de la cadena así que voy a hacer un poco de lugar Primero, es una función al cubo entonces baja el 3 la misma función al cuadrado y luego la derivada del logaritmo que es 1 sobre x Bien Entonces, acá aplicamos el hospital Entonces, ahora vamos a reescribir el límite cuando x tiende a más infinito y voy a pasar el x arriba de modo que me quede 2x cuadrado y me queda exactamente lo mismo abajo 3 por logaritmo de x al cuadrado Bueno, ¿y ahora qué puedo hacer? Bueno, puedo volver a aplicar el hospital ya que otra vez tengo dos cosas que tienen infinito Si vuelvo a aplicar el hospital bajo el 2 con el 2 que ya había me queda un 4 2 por 2 es 4 x por un lado y por otro lado tengo un 2 que baja 2 por 3 es 6 Esto queda igual acá se resta 1 así que queda un 1 acá por la derivada de adentro que ya sabemos que es 1 sobre x Acá me olvidé de poner límite cuando x tiende a más infinito Bueno Entonces, de la misma forma que hicimos antes reescribimos esto Límite cuando x tiende a más infinito Bueno Este x lo paso para arriba otra vez obteniendo 4x cuadrado sobre 6 logaritmos de x Bien Y entonces ¿Por qué no volver a aplicar el hospital? Si tenemos otra vez dos cosas que tienen infinito Vuelvo a aplicar el hospital entonces Bien Entonces Baja el 2 Me queda un 8 x Y abajo Ahora directamente este 6 1 sobre x Ya Entonces Ahora directamente lo que puedo hacer es Pasar el x hacia arriba Y voy a tener 8 Vamos a Escribir el primer límite Cuando x tiende a más infinito De 8 sextos x cuadrado ¿No? Bueno Ya está claro que ahora sí El Índice de arriba Ya quedó todo en el numerador Esto es más infinito Otro ejemplo Límite cuando x tiende a 1 De x cubo Menos x cuadrado Más x Menos 1 Dividido x Más logaritmo de x Menos 1 Entonces Uno puede ver que cuando x tiende a 1 Si uno reemplaza por 1 Claramente acá puede ver Que esto va a dar 0 Y acá abajo va a suceder lo mismo Tenemos que el numerador también vale 0 Una indeterminación 0 Una indeterminación 0 sobre 0 Entonces Lo que podemos hacer Es aplicar Lo pital Y eso Entonces Vamos a Derivar Queda 3x cuadrado Este término Este derivado Queda menos 2x Este queda más 1 Este se va Y ahora A derivarlo de abajo Este x Derivándolo Nos queda un 1 Esto se convierte en 1 sobre x Y esto se va Bien Entonces Que pasa ahora Cuando x tiende a 1 Que simplemente es Reemplazar Por suerte ya podemos ver Que el denominador no va a ser 0 1 más 1 es 2 Que pasa arriba 3 menos 2 es 1 Más 1 es 2 El límite es igual A 1 Bien Veamos un ejemplo más Entonces El límite Cuando x tiende a 0 De 1 sobre El logaritmo de x más 1 Menos 1 sobre x Bueno Entonces Claramente Acá lo podemos ver Es que Tenemos Algo que tiende Esto tiende a menos infinito Y esto Tiende A más infinito No sabemos cuál gana Pero no tenemos Pero no tenemos Determinación Del tipo Que podríamos utilizar Este Para Para el hospital Pero entonces Vamos a tratar De transformar esto De una forma En que Podamos Utilizar el hospital Entonces Voy a Tomar esto No más Y voy a Reconvertirlo De la siguiente forma Voy a Voy a resolver Esta Esta resta De fracciones Poniendo Multiplicando En el denominador Los dos denominadores Y dividiendo Por lo que corresponda Acá me va a quedar Una x arriba Y acá me va a quedar Un logaritmo De x más 1 Arriba Bueno Y entonces La pregunta Ahora Sería ¿Qué pasa Cuando Tomo Luego de esta igualdad El límite Cuando x tiende a 0 De esto Convertido Ahora x menos Logaritmo De x más 1 Dividido Logaritmo De x más 1 Por x Bueno Podemos ver Esto se hace 0 Y esto también Se hace 0 Por lo tanto Tenemos una indeterminación Del tipo 0 sobre 0 Que podemos usar Para el hospital Entonces Aplicamos el hospital Ahí Ahí si podemos Aplicarlo Y entonces Eso va a ser igual El límite Cuando x tiende a 0 De las dos derivadas Si derivo Primero Arriba Tenemos 1 Menos 1 Sobre x Más 1 Ahí derive Lo de arriba Y hay que derivar Lo de abajo Que es Multiplicación Así que Primero Hay que Por ejemplo Voy a dejar El x sin derivar Luego El logaritmo Derivado Que es esta derivada Más Y ahora El logaritmo Queda Sin derivar Y x Derivado Es 1 Así que No pongo Nada Esta es Entonces El nuevo Límite Que nos queda Bueno Entonces Ahora Voy a Reescribir Esto Por ejemplo Vamos a dar Límite x tiende a 0 Bueno Y veamos Por un lado Tenemos 1 Menos 1 Sobre x Más 1 Eso Si resolvemos Nos va a quedar x más 1 Menos 1 Es x Sobre x Más 1 Vamos a ponerlo Luego si tenemos que hacer más cuentas Las haremos Esta sería la parte de arriba Y Quedaría Entonces Hacer algo parecido Para Esto que está acá abajo Bueno Nos va a quedar x Sobre x Más 1 Más logaritmo De x Más 1 Una vez más Podemos hacer lo mismo Si tomamos un denominador Como un x Más 1 Va a quedar x Más logaritmo De x Más 1 Este Por x Más 1 Entonces Esto lo pongo acá abajo Sería todo el denominador Es x Tenemos por un lado esto Y por otro lado x Más logaritmo De x Más 1 Y por x Más 1 Todo dividido x Más 1 Bueno ¿Y qué voy a hacer? Esto es Divido Esto Uno lo que puedo hacer Es cancelar La parte De abajo O sea Los dos denominadores Bien Entonces en definitiva Me está quedando el límite Cuando x Tiende a 0 De x Sobre x Más logaritmo De x Más 1 Por x Más 1 Si regresamos por 0 Vamos a seguir teniendo Esto va a ser 0 sobre 0 Y entonces No hay ninguna razón Por la cual no pueda Volver a aplicar Lápital Si derivo acá Queda 1 Si derivo abajo Queda 1 Más Y ahora Y ahora hay que hacer La derivada De este producto Pero bueno Si derivo Primero esto Esto va a ser Derivo X más 1 Que es 1 Así que no pongo nada Y queda el logaritmo De x Más 1 Y Derivar Lo otro Es x más 1 Sobre x más 1 ¿Por qué? Porque este sin derivar Y este derivado Es 1 Sobre x más 1 ¿No? O sea La derivada de eso O sea La segunda parte De la derivada Es 1 Sobre x más 1 Que es la derivada Del logaritmo De x más 1 Por este sin derivar De x más 1 O sea Esto O sea Un 1 ¿No? Se cancela ahí Esto y esto Y me queda Un 1 Bien Esto entonces Es igual al límite Cuando x tiende a 0 De 1 Sobre 2 Más logaritmo De x Más 1 Finalmente Ahora sí Podemos resolver esto Esto es igual A un Medio